Cuando se tiene el total desconocimiento de lo que estamos haciendo, el que no se tenga un mantenimiento, seguimos teniendo este colapso de las vías, seguimos teniendo esta debacle y la ansiedad ya acrecentó y ya se visibilizó. ¿Y cómo puede ser que un ministro, que obviamente no tiene razón de conocer porque no se formó paratécnico, nos dio incluso, ustedes conocen muy bien, especialmente Gabriel, existe un libro que le denominamos Libro Amarillo a los que trabajamos en vías, que son las especificaciones técnicas que son nuestra Biblia para poder hacer todas estas actividades de vías, puentes en el ministerio. Y ahí mucha gente especializada configura esta serie de especificaciones técnicas. Y el señor ministro, licenciado Darío Herrera, salió a definir, dio un plumazo, quitó toda la experticia de profesionales de primera línea en el tema vial y dijo que para él hay vías en buen estado, en estado regular y que ya no existen vías malas, existen en vías de conduzca con precaución. Oiga, si cuando estamos hablando en la definición que hicieron los técnicos de vías malas, es justamente para tomar atención y que la intervención sea de manera muy inmediata, si es el caso, o se le tome prioridad a las vías malas. Gracias.